Hola, bienvenido. Mira, hoy, pues de verdad hoy no me voy a centrar en ninguna noticia porque de lo que te voy a hablar es algo que vienes siéndolo en determinados periódicos pero no de una manera, digamos, resaltante, no de primera página. Es un dato, una cifra, desde luego escalofriante, pero nada más. Es, mira, seguramente te sonará, cada año perseguidos sólo por sus creencias, sólo por su fe, mueren en el mundo 105.000 cristianos. La cifra llama la atención porque es una mortandad tremenda y no hay manera de juzgarlos de otra manera que no sea porque manifiestan su fe públicamente. Y lo hacen en un 90% en territorios islámicos porque, dicen, ellos están allí, ellos imponen creencias y costumbres. Repito que yo no estoy hablando en este momento del islam sino de la agresividad del islam radical. Por ejemplo, de esos que han dado a llamarse hermanos musulmanes que son capaces de condenar, acaban de hacerlo en el Irán, a una mujer que se ha atrevido a hacer una película sin el velo tradicional a un año de cárcel y a 90 azotes. De los azotes más vale no hablar, pero puedes suponértelo. Bien, antes que estuviera allí el islam hubo un cristianismo perfectamente asentado y reconocido universalmente. Ayer se celebró el día de San Ignacio de Antioquía, fue obispo de Antioquía. Murió únicamente por su fe, por las fieras en Roma. Fue llevado a Roma, escribió siete cartas que se han hecho famosísimas en el mundo de los cristianos y murió por los leones, murió en el circo. Yo solamente quería decir esto, celebrar con un día de retraso el de San Ignacio de Antioquía y decirte que mucho antes de que Mahoma escribiera el Corán, allí estaba la fe de Cristo, en las zonas geográficas, políticas y económicas, culturales, que hoy persiguen a los cristianos. Te espero mañana, aquí, en el mismo sitio.